Mónica, yo sé leer las cartas, leo las palmas. A ver, préstame tu mano. Está sucia. No. Pero a ti, pues, nomás no te puedo leer. Ay, si no es más fácil decirme si sí o si no. No es más fácil, porque yo sé que cualquiera de mis respuestas te va a doler, pero ahí te va. No. No soy tu mamá. Bueno, pues, gracias. De todos modos, eso era tan... No, espérate, espérate. Mira, cuando yo te dije que sabía que te iba a doler, es porque yo sé lo mucho que quieres conocer a tu mamá. ¿Y a poco mi jefe le habló de eso? No, no, pero no hay que ser bruja como yo para darse cuenta. Si no te importara, si no quisieras saber quién es tu mamá, no me hubieras preguntado. Yo sí, va. La neta, sí. Me gustaba tenerla enfrente para reclamarle por qué me dejó. Porque me cambié por una vida más cómoda. Yo sé que tuvo, pues, un chorro de broncas con mi jefe, pero, pues, ve que... que me vio de malo como para no cuidarme cuando estaba recién nacida. No, tú no tienes nada de malo, Mónica. Se ve que eres luchona, valiente. Déjame que yo te ayude, ¿sí? No soy tu mamá, pero yo te puedo ayudar, te puedo apoyar. No igual que ella, pero sí como alguien muy cercano a ti. Vengas.